Los hombres que iban en motocicleta saltaron a una familia que estaba bajándose de su carro para entrar a su casa en Santo Domingo. Tras robarles, se marcharon a toda velocidad, pero una de las víctimas quedó tan afectada con el mal rato que se desmayó y cayó al suelo. Se espera que este video ayude a la captura de estos vergonzosos maleantes. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.